Agradecemos la presencia del señor licenciado Fausto Ávila Campo Verde, concejal del Cantón Girón, quien ocupa esta dignidad mediante las elecciones de febrero de 2014 y llegó por el movimiento Pachacuti. Vamos hoy a dialogar con el concejal sobre las actividades que ha cumplido cuando faltan pocos días para que se cumpla un año en la gestión, al igual que los otros cuatro concejales como también el señor alcalde. Fausto, bienvenido, gracias por acudir a este diálogo. Falta poco para el año que se cumpla. ¿Cómo puede usted valorar este tiempo en el cual ha estado ejerciendo la función pública? Creo que es la primera ocasión que lo hace. Gracias, estimado Eloy, por la invitación a este medio de comunicación. El saludo para todos los amables televidentes, los achiras, tanto aquí en el Cantón como también fuera de estas tierras. Bueno, un año en el que realmente por distintas circunstancias no siempre va a ser el de mejor y el de mayor producción por la etapa de transición, por los mismos periodos que permite la ley. Hace algunos días estuvo la Comisión de las Comunidades Periféricas del Cantón reclamando algunas obras que no están concluidas del presupuesto 2014 y era efectivamente, porque incluso el tema de ley le permitía que recién el presupuesto de la administración que entró hace ya casi un año, pues recién se tenía el plazo de aprobar en agosto. Entonces eran pocos meses para el cumplimiento. De todas maneras, se están cumpliendo eso desde la parte de toda la administración. Y luego, pues a los concejales también nos ha costado un poco el irnos adentrando en sí a la parte legislativa, a la parte de fiscalización, en sí a lo que corresponde al GAN municipal. Y me parece que de todo productiva no, pero me parece que las cosas están bastante enrumbadas en distintos factores y cumpliendo nuestros objetivos, cumpliendo nuestras intenciones de ya poco. Tengo entendido y me parece que el segundo año para todos y personalmente considero que va a resultar más efectivo, más eficaz incluso en el tema de nuestras intenciones. Fausto, con ello podríamos asimilar de que en este tiempo se han estado a lo mejor viendo cuál es, empapándose de la realidad y que es muy distinto a lo mejor a lo que se juzga cuando se está afuera y otro cuando se está adentro en calidad, en el ejercicio de las funciones. Siempre he dicho que la sinceridad y la honestidad es uno de nuestros escudos y tenemos que conocerlo. Efectivamente, nosotros entramos con unos objetivos, con unas intenciones, sin embargo, ya estando allí hay otras necesidades, hay prioridades, hay urgencias incluso dentro del municipio, dentro del rol que nos compete como concejales, sobre todo en el tema legislativo. La fiscalización también está dentro de aquello, pero eso no quita que nosotros no le demos la atención a los objetivos y a las intenciones que nosotros teníamos. También hemos trabajado bastante en el tema de varias competencias que están asumiendo los GATS locales, en este caso el municipio de Girón, competencias que desde el gobierno se están en un proceso de descentralización, mal o bien, pero ya está bajo ley y que tocan asumirlos. Me parece que dentro de este año hemos asumido varias competencias y eso también ha significado labor, trabajo dentro de nuestros roles en el municipio. Pauso, una de las propuestas de cuando usted entonces candidato y a través del movimiento al cual representa el movimiento Pachacuti fue lo siguiente, decía, en la parte deportiva sin descuidar la productividad que se iba a auspiciar o a dar apoyo al deporte mediante incentivos económicos como para que los campeonatos que aquí se los desarrollan sean mucho más eficaces y también en el área cultural, en el área social, que son aspectos que no existe un impulso por parte de la municipalidad. ¿En qué medida se ha cumplido esta oferta de campaña, Pausto? Gracias, Eloy, por esa pregunta. Leía una entrevista a Luis Novo, el actual presidente de Barcelona, y decía que nunca piensa volver a la política porque dentro de la política uno sí se ofusca, se obnubila algo, pero me parece que este tipo de circunstancias justamente nos sirven para recordar lo que se ofreció, los objetivos, los intereses propios de uno, sin embargo, sobre lo que usted acaba de mencionar que efectivamente me parece que era hasta nuestro escudo de presentación en campaña y me parece que sigue siendo nuestro escudo de presentación porque todos tenemos debilidades, tenemos también cualidades y una de nuestras fortalezas es justamente el aspecto deportivo. Si bien no lo hicimos de entrada, más o menos en el mes de noviembre, no tengo la fecha exacta, nosotros presentamos una reforma, ya el proyecto en sí, para que el Ejecutivo disponga, tanto a la parte jurídica y a nosotros como concejales, de que se haga una reforma, porque anteriormente existió una ordenanza específicamente que apuntaba al incentivo económico al intercomunidad, es más conocido dentro del cantón. Nosotros pedíamos una reforma con esa intención de agregar a otros sectores, apuntamos directamente a la parte deportiva, sin embargo, cuando estuvimos analizando ya en comisión de legislación con el procurador síndico, el doctor Jorge Moscoso, pues detectamos que no solamente era el aspecto deportivo, sino también involucraban aspectos sociales y culturales. Dentro de eso entonces empezamos a trabajar, se estaba ya redactando o haciendo algunas modificaciones al proyecto de ordenanza que nosotros habíamos revisado. En el camino nos encontramos que para el año de eventos sociales del municipio, que nacen del municipio, debíamos tener una ordenanza general, una ordenanza completa. Insisto, les he contado cronológicamente cómo se ha dado, y este rato nosotros el 5 de febrero aprobamos la ordenanza que promueve y patrocina la celebración de actos cívicos, históricos, culturales, artísticos, expresiones sociales, religiosas y deportivas que han trascendido a lo largo del tiempo en el Girón. Tenemos ya una ordenanza con el apoyo en sí del cuerpo edilicio del cantón, en el cual pues este momento incluso el Inter Comunidades que tenía su ordenanza específica, este año ya empezó este evento y está funcionando a través de un proyecto deportivo que justifique los gastos, pero bajo ley en esta ordenanza. Es así que algunos otros eventos, ha sido el compromiso de todo el cuerpo edilicio, pues de apoyar algunos eventos, entre ellos el Inter Jorgas. Entonces, sigo rescatando, y perdón que me tome tiempo, estimado Eloy, amables televidentes, siempre la sinceridad va a ser uno de nuestros factores. Lamentablemente en la parte de eventos culturales, deportivos, no dejamos una partida presupuestaria significativamente alta en consideración de lo que ya estaba los años anteriores. De seguro, si bien estamos recién en el primer cuatrimestre de este 2015, seguramente para los últimos meses vamos a vernos con ese tema de que el presupuesto para este tipo de eventos no nos va a alcanzar. Esperemos que para el próximo año podamos dejar una mayor partida. Pero en términos generales, a través de esta ordenanza, está ya reglamentado, está ya bajo ordenanza, insisto, es decir, una ley local, se puede acudir a que organizaciones deportivas, organizaciones sociales, puedan acceder a este tipo de incentivos desde el GAD municipal, siempre y cuando tengan trascendencia, como dice la ordenanza. Se manifestaba justamente aspectos de tipo cultural o social podrían también confundirse en este plano. Lo que se ha perdido, se perdió este año, lo que es los inocentes del 6 de enero. Bueno, se va viendo una decadencia en cuanto a años viejos y así estas expresiones culturales y dentro de ello también abarcaba la propuesta de que usted y que estamos dialogando en este momento. Sí, efectivamente, insisto, el tema es expresiones sociales, expresiones culturales. Entonces, la intención ha sido para abarcar a todos esos eventos. A través de esta ordenanza ya se pudo apoyar a lo que fue la elección de la Reina de Carnaval, que es otro evento que si bien el municipio a veces sí, a veces no se lo venía apoyando, pero no mediante ordenanza, no mediante un proyecto, porque la forma en la que el municipio puede hacer este tipo de aportes económicos es a través primero de una ley local y luego pues incluso con un proyecto en el que se justifique los gastos que se van a dar. La ordenanza está. Insisto, sinceramente, esperemos que el presupuesto nos alcance hasta final de año, de lo contrario, pues para el siguiente año, así a finales, por decirle... Bueno, y el factor presupuesto es algo muy... lo más importante y muy preocupante en la situación actual. Y con eso podríamos entrar incluso ya a otro tema. Hablando de presupuesto, a mediados del año anterior se tuvo la visita del ex ministro de Cultura, Paco Velasco, quien vino y había la expectativa de que se haya recursos y un planteamiento fue el arreglo de uno de los inmuebles de Girón. Fue tan tajante el ministro, no hay dinero. Y no hay dinero, obviamente, ni para Girón, que el alcalde es de la misma línea política del gobierno. Y ahí se manifestaba de que debe existir una ordenanza para el mantenimiento de casas patrimoniales. Sobre el apoyo, pues, de los ministerios, es estrictamente gestión, ¿no?, del alcalde. A veces tuvimos también cuando estuvo el ex ministro ya de Cultura, Paco Velasco. No lo negó, pero decía que era muy complicado, ¿no?, de que puedan existir esos aportes de forma directa. De todas maneras, que se presente el proyecto. Dentro del presupuesto de este año, estaba un principio previsto, ¿no?, de dejar un rubro para hacer los estudios de, en este caso, de la segunda casa municipal, en donde funciona la biblioteca. De todas maneras, habrá que esperar el estudio. Y con el estudio, tengo entendido que ya los ministerios pueden hacer esas, en este caso, esos aportes económicos. Por el tema del cuidado de las casas patrimoniales, hay una ordenanza de patrimonio cultural dentro de nuestro cantón. Lamentablemente, tendrá que ser otra de las ordenanzas a reformarse, o en este caso, a ser reemplazada por una nueva, porque no es tan fácil, primero, hacer el control desde la parte municipal. Y, por último, incluso, hemos revisado, aprofundado, porque nos hemos topado con algunos casos de quejas de personas, o reclamos de personas que llegan al municipio para que se les apruebe proyectos de construcciones, de reconstrucciones, y nos hemos encontrado con que hay mucha gente que prefiere pagar la multa en lugar de regirse a los temas patrimoniales. La ordenanza está, y vemos que en el resto de ciudades también, Cuenca es el caso similar, en el que cada vez se siguen deteriorando o se siguen eliminando, incluso estos bienes patrimoniales. Pero, lamentablemente, para los GATS, mientras no hay esa concienciación de la parte de la ciudadanía en mantener estos bienes patrimoniales, es bastante complicado, porque incluso, insisto, que muchos se van por el lado de pagar la multa económica, que son considerables, pero no tan altas, y por eso prefieren pagar las multas, para no mantener los bienes patrimoniales. En otro de las ofertas de campaña, también estaba, Fausto, proyecto de la achira como planta emblemática del cantón. ¿Qué se ha hecho para cumplir este objetivo? Dentro de eso, Eloy, realmente, bueno, nosotros estamos para cumplir los cinco años, si así Dios lo permite, en el tema de esa ordenanza, que es la que más me apasionaba, la que más me encanta realmente, pues no hemos avanzado, no hemos presentado en sí al Ejecutivo, para que sea puesta a consideración del Consejo Cantonal. Nosotros estamos en proyecto de tomar todos los apuntes para el proyecto de ordenanza, que nosotros tenemos previsto, y lo teníamos previsto, y lo tenemos previsto presentarlo. Sin embargo, nos topamos con una realidad bastante fuerte. En las reuniones que nosotros hemos tenido, a la que hemos asistido, del tema productivo, de las mesas productivas, el MAGAF nos supo informar, más o menos el mes de septiembre, octubre, nos ligaron con una lista de cuáles eran los productos, los productos agrícolas, las plantas frutales incluso, que iban a trabajar con las distintas asociaciones jurídicas que hay en el Cantón, tanto en Asunción, en San Gerardo, en Santa Marianita, también hay algunas asociaciones, en Rumipamba, de igual manera, y sorpresivamente, no estaba considerada la chira, como una planta, a ser trabajada dentro de estas asociaciones. El MAGAF, en su estudio, no determinaron que la chira era productiva, que se producía en el Cantón, y que no había extensiones suficientes, como para decir, trabajemos con este producto, con las asociaciones. Había la quinoa, nosotros hicimos el pedido de que se cambie la quinoa por la chira. Entonces, en ese proceso estuvo el MAGAF, luego más tarde, cuando ya adelantaron los trabajos del Plan de Ordenamiento y Desarrollo Cantonal, el P.O.T., porque hasta el 15 de marzo, teníamos que presentar ante las empleadas la actualización, sorpresivamente, también en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, no estaba la chira como una de las plantas productivas del Cantón. ¿Pero quién desarrolló ese plan? Tengo entendido que fue una consultora en el año 2012. A partir de que... ¿La que fue contratada aquí en Girón? Sí, sí, la que fue contratada, es lo único que le puedo informar. En el 2012, se aprobó ese Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Ahora, bajo el cotado, hasta el 15 de marzo, las nuevas administraciones tenían para direccionar un poco, de acuerdo a sus intenciones, en este caso, directamente el Ejecutivo, direccionar de acuerdo a sus objetivos, ese Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. El Alcalde, bienvenido, gracias, nos hizo partícipes de las reuniones, en las cuales, primero con los técnicos municipales, luego ya la última fase, con personal contratado, específicamente para ese fin, pudimos introducir el tema de la Chira y algunos otros objetivos en el tema de planes a desarrollar al futuro. Entonces, eso está estancado allí, pero me parece que esto es un trabajo de consenso y es un trabajo mancomunado. Hay la intención del Alcalde, hay la intención del resto de compañeros de concejales, no solamente podemos decir de uno, sí, del otro, no. Esperemos que ya con el Plan de Desarrollo actualizado, ya está actualizado, nosotros poder presentar incluso este proyecto de ordenanza que siempre lo tuvimos en mente y de seguro, conociendo al resto de compañeros de concejales, vamos a tener la aprobación, porque ya estando ahí, el trabajo no es de uno, en realidad es el trabajo de todos, pero eso más o menos es lo que le puedo contar sobre el tema de la Chira, estimado Eloy. Fauso, bueno, hoy estábamos revisando justamente los videos de cuando se hicieron las campañas y obviamente se nos perdió el material con el corte de la luz de hoy tarde, entonces por eso es que no les podemos presentar ese video. Otro de los ofrecimientos fue almacén agropecuario, tractor o municipal. ¿Qué se ha hecho al respecto, Fauso? Estimado Eloy, ahí sí le voy a objetar y a negarlo. Nosotros dentro del plan de, no sé si tal vez se confundió usted con el plan de la parte de la alcaldía, de nuestro movimiento, si bien es de un solo plan, pero los objetivos de los concejales van desde el plano legislativo y la parte ejecutiva, nuestra candidata en su momento, ella sí tenía dentro de lo que le, dentro de sus competencias como ejecutiva, como candidata a alcaldesa, tenía ese tipo de ofrecimientos. Nosotros como concejales mal podríamos ofrecer, decir, vamos a dar, no sé si tal vez hay algún cruce de información. De todas maneras... ¿Cuánto revisaremos el video y la próxima semana a lo mejor le vemos específicamente este tema? Claro, si es que es el caso, tendría que venir a decir por qué lo dije por último, pero personalmente creo que tal vez no lo, más que tal vez no lo anunciamos, estoy casi prácticamente seguro. De todas maneras, el MAGAR, en algunas reuniones que hemos asistido, tiene el ofrecimiento de empezar ya con el proyecto de dotar de estos, en este caso, tractores a la parte agrícola, a las asociaciones. Siempre van a tener prioridad las asociaciones jurídicamente conformadas y es bastante lógico pensar porque incluso el proyecto que volvió a revisión por algunos errores que tenía, pues se hablaba de que una asociación tendría que hacerse cargo. Uno de los errores que había, no había la diferencia entre que el agricultor contrate un tractor particular y a este que se supone es ministerial a través del MAGAR, entonces no había diferencia de precios, entonces decíamos, ¿dónde está la ventaja? Luego de eso, pues el MAGAR no nos ha hecho conocer o no hemos asistido, no nos han invitado a las reuniones en donde sería conocer este tipo de alcance de estos proyectos. Fausto, también se proponía el incentivo hacia el uso de la silla vacía. Hemos observado que jamás se ha hecho uso de este derecho ciudadano y obviamente eso es una opción que tienen los ciudadanos si es que ellos así lo consideran, pero explíquenos, ¿alguien ha hecho alguna vez la petición? Todavía no lo han hecho de la manera debida. Personalmente en este año de funciones dentro de la parte legislativa, dentro de la parte deportiva por un lado, la última fue el aspecto de los bomberos a quien pues incluso les facilité una copia de la forma en la que se puede acudir a hacer uso de la silla vacía. La invitación está hecha, no es muy complicado, no es muy difícil, de todas maneras la gente no ha hecho respetar uno de los derechos dentro de la propia constitución porque con la silla vacía la persona que vaya puede hacer uso de voz y voto dentro de las decisiones eso sí, en puntos específicos del cantón. Lo de los bomberos hubo algún cambio, más que cambio parece ser que se traspapeló la información nosotros conocíamos que los bomberos iban a hacer uso de la silla vacía para el debate en segundo debate de la ordenanza que permite la inscripción del cuerpo de bomberos al municipio sin embargo insisto ahí hubo algún traspapelado de información personalmente pregunté en prosecretaría porque luego estuvimos en algunos diálogos y había ingresado otro documento los bomberos habían ingresado dos documentos entonces ahí tal vez incluso hubo confianza de mi parte y la otra información era en cuanto a la información económica que había solicitado el municipio y el otro pedido del uso de la silla vacía sin embargo no se lo había hecho de la manera debida y por último también los bomberos pues hacían diálogos extra micrófonos y perdón por ser incidente pues incluso decían vamos bien encaminados nos hicieron partícipes de la de cómo se fue conformando la redacción final de la ordenanza entonces ya no le venía ya no le veían tan incidente la participación de ellos porque en sí la ordenanza iba a ser aprobada por 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 consenso en sí del consejo cantonal pero la invitación está hecha me parece que es saludable cuando hay algún tema de interés para algún grupo social del cantón cuando se vaya a resolver sobre lo mismo en el municipio pues hacer uso de esa silla vacía acudan sin ningún tipo de temor es cuestión solamente de hacer dos reuniones máximo dentro del grupo social de interés y el GAN municipal está en la obligación de permitirles el uso de esa silla vacía finalmente en materia de fiscalización que es lo que usted puede resaltar de su gestión durante este año bueno en en tema de fiscalización dentro de la obra de regeneración urbana me parece que hubo bastante participación de todos los los concejales en donde hicimos algunas observaciones a lo que se deba efectuar a lo que finalmente se efectuó en el tema en el tema de las de las calles de pavimento el adoquín se asentó sobre adoquín esa fue una observación de los ingenieros respectivos que nosotros como concejales lo veíamos bien porque el proyecto estaba contemplado de otra de otra manera nuestro primer trabajo de fiscalización pese a que tal vez el ejecutivo no conocía en los primeros meses se hizo una reforma al presupuesto había un dinero que la administración anterior arrastró por dos años para que se haga la compra de los terrenos junto a la liga deportiva cantonal sin embargo el ejecutivo hizo cambio para una de las obras que se ofreció con ese dinero fue el techo en la cancha de uso múltiple frente al centro comercial Girón ese cambio se hizo con la predisposición de que esos 150 mil dólares aumenten en el presupuesto de este año para que así se pueda adquirir ese terreno ¿se cumplió aquello? Ya, primero estimado Eloy no se cumplió más bien respondamos su pregunta para no ser respetuoso no se cumplió nosotros cuando aprobamos el presupuesto para este año le hicimos la observación le decíamos señor alcalde usted hizo esa reforma esa reforma no tenía no debía tener la aprobación del consejo una reforma el ejecutivo lo hace y solamente pone a conocimiento del consejo cantonal sin embargo en aquella ocasión personalmente decía que no se debía hacer porque era un dinero con cierto fin sin embargo por pedido de mi persona se hizo una socialización del cambio del traspaso de ese dinero y la gente presente allí que generalmente o más que generalmente en sí conglomeraba los que estuvieron ahí conglomeraba al sector beneficiario pues dieron el visto bueno de que ese dinero de la posible compra de esos terrenos se cambie para estas otras obras una de ellas y para la para la que finalmente únicamente alcanza que es el techo en la cancha porque es una partida bastante bastante alta tengo entendido que está sobre los 300 mil dólares del todo el proyecto y el dinero que se pasó fue 150 mil dólares nosotros pedimos esa socialización se hizo en el presupuesto de este año pedíamos por qué no estaba siendo considerado y pues tanto desde la parte del ejecutivo desde la parte legal se nos supieron manifestar de que no podíamos considerar o no se iba más que no podíamos no se iba a considerar para este año presupuesto para esa posible expropiación porque el el trámite legal de expropiación estaba prácticamente en cero el proceso anterior se declaró nulo se declaró con fallo a favor del propietario nulo en contra del GAT municipal y mientras ese lote que un principio el municipio pedía la expropiación por un lote el juez encontró que el lote no era uno sino eran dos y luego había un tercer lote don lucho mendieta siempre está llegando ahí siempre le estamos preguntando y don luchito como va con el tema del terreno entonces están en un proceso legal para hacer que ese 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 espacio que está más que aparentemente está en tres escrituras distintas pase a ser una sola y allí el municipio si ya con el conocimiento claro de cuántos son los metros cuadrados que va a expropiar se puede empezar nuevamente este proceso legal eso es lo que se argumentó que no se iba a considerar en el presupuesto mientras el proceso de expropiación no empiece porque eso está este rato solamente en proceso desde que se legalice esos tres lotes en una sola escritura una pregunta final y que nos hacen vía telefónica o mensaje de texto Fausto el presupuesto está apretado por utilizar un término que nos podamos entender sin embargo se ha dado el alza del sueldo de los concejales se dio y también de funcionarios de la municipalidad a ver el alza salarial se hizo efectivamente para los concejales nosotros en cuanto asumimos la administración hace un año decíamos veamos como va el asunto como encaminada sin embargo considerando lo que el año anterior existía para el pago a los concejales y con lo que existe para este año por la disminución de los dos concejales pues el alza en la partida para el pago a los concejales no es mayormente significativa no ronda más allá de los mil dólares me parece que más o menos es el alza además con las averiguaciones del caso estábamos dentro de los términos legales la ley nos 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 permitía y hay personas que como como este servidor pues bueno retiro la palabra servidor porque nunca me gusta utilizar ese término más bien como esta persona que está como concejal pues que por distintas circunstancias estamos únicamente ahora ejerciendo la 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 concejalía estamos a tiempo completo eso por empleados municipales también hay un alza no empleados municipales lo que es el sindicato de trabajadores eso es bajo ley lo como se le estaba revisando los roles de pago de 1800 ahora están en 1920 si no estoy mal si es los únicos que para quienes existe incremento igualmente bajo ley es para los directores departamentales el año anterior ellos ya debían estar con el sueldo que están ahora hay leyes que les les faculta y ellos están contemplados dentro de la ley bajo justo derecho ellos hicieron el tengo entendido el pedido respectivo y se han acogido a lo que la ley está reglamentado bueno ellos no son en este caso servidores públicos nosotros si pero el sueldo de ellos pues compete bajo ley insisto algo más que acotar Fausto antes de concluir con este diálogo bueno decíamos que hace un momento la situación está encaminada nosotros también en campaña habíamos ofrecido algún trabajo para la parte deportiva lamentablemente no hemos encontrado respuesta por el tema de conformar las ligas parroquiales sobre todo era nuestro ofrecimiento la liga cantonal está bastante bien encaminada en conformar jurídicamente la liga cantonal la felicitación de mi parte tanto sobre todo para dos personas que me parece están trabajando bastante ahí a Juan Quito y Saca y a Milton Quito y Saca desconozco de quien más esté y si está alguien más pues también la felicitación para esas personas y hay un club jurídico esperemos que puedan conseguirse la jurisdicción del resto de equipos porque hay un rubro alto que se está perdiendo nosotros hemos acudido al intercomunidades hemos acudido a algunos diálogos personales para conformar las ligas parroquiales pero lamentablemente pues no es solamente de este año sino por eso incluso la jurisdicción de la liga se ha perdido porque en los últimos 7 u 8 años ha habido una especie de decidio de parte de los dirigentes hacia asumir estas partes legales que competen también hoy ya en asuntos del deporte sin embargo pues seguimos encaminados y esperemos que pronto tengamos esos líderes deportivos porque lamentablemente para formar una liga parroquial no se necesita de uno sino se necesita de 3 o 4 o 5 más convencidos de que de que hay un rubro económico allí que se está desperdiciando en favor y en beneficio del Cantón la invitación siempre está hecha para que se acerquen a esta persona y podamos entablar diálogos para encaminar eso bien agradecemos la presencia del señor Fausto Ávila concejal del Cantón Girón quien nos ha dado a conocer su actividad durante este primer año en la administración de la municipalidad como concejal de la municipalidad del Cantón Girón nos vamos nosotros a un espacio publicitario enseguida estamos de retorno con más informaciones gracias 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 por ver el video.